Números 7. Ofrendas para la dedicación del altar. Aconteció que cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto con todos sus utensilios. Asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los registrados en el censo, se acercaron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Seis carros cubiertos y doce bueyes, por cada dos príncipes un carro y por cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Jehová habló a Moisés y le dijo, Recibelos de ellos, serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Los darás a los levitas a cada uno según su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. A los hijos de Gersón dio dos carros y cuatro bueyes, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque tenían que llevar sobre sus hombros los objetos más santos. Los príncipes presentaron las ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, Presentarán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Nahasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nahasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Zuar, príncipe de Isaacar. Presentó como su ofrenda un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Zuar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zurisalai, príncipe de los hijos de Sibeón, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisalai. El sexto día, Elíasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elíasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Aiezer, hijo de Amisaray, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aiezer, hijo de Amisaray. El undécimo día, el príncipe de los hijos de Azer, Pajiel, hijo de Ocán, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pajiel, hijo de Ocán. El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán, presentó su ofrenda. Un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel presentaron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido, doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro. Cada plato de ciento treinta ciclos y cada jarro de setenta. Toda la plata de la vajilla eran dos mil cuatrocientos ciclos, según el ciclo del santuario. Las doce cucharas de oro llenas de incienso de diez ciclos cada cuchara, según el ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas eran ciento veinte ciclos. Todos los bueyes para el holocausto fueron doce becerros, doce los carneros, doce los corderos de un año, con su ofrenda, y doce los machos cabríos para la expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz fueron veinticuatro novillos, sesenta los carneros, sesenta los machos cabríos y sesenta los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca de testimonio de entre los dos querubines. Así, hablaba con él. Números 8 A Arón enciende las lámparas Habló Jehová a Moisés y le dijo, Habla a Arón y dile, Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas del candelabro alumbrarán hacia adelante. A Arón lo hizo así. Colocó las lámparas en la parte anterior del candelabro, tal como Jehová lo mandó a Moisés. El candelabro estaba hecho de oro labrado a martillo, desde el pie hasta las flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Consagración de los levitas Jehová habló a Moisés y le dijo, Aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tú tomarás otro novillo para la expiación. Harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas a la presencia de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces presentará a Aarón a los levitas delante de Jehová como ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Después los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Uno lo ofrecerás como expiación y el otro como holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Colocarás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos y los presentarás como ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los presentarás como una ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Yo he dado los levitas como un don a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel y no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Luego, Aarón los presentó como ofrenda delante de Jehová e hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas fueron para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero, desde los 50 años dejarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio.